Vamos a presentar otro caso que también nos ha llegado de parte del condominio, es un caso doble, vamos a presentarlo y ya vamos a hablar sobre el tema porque está relacionado con el servicio de gas y es un tema muy importante, muy valioso que lo podamos tener claro. Hablemos entonces del servicio de gas, hablemos de la problemática o del asunto, por no hablar de problemática, los detalles y el asunto que se presenta con el suministro de gas doméstico a cada uno de nuestros condominios. Hay dos vecinos que nos envían consultas muy similares y que las vamos a tratar como solo caso. Uno de ellos es el condominio de residencia Sofía y el otro es el vecino Jesús Pacheco. Ambos tienen la misma duda y tienen preguntas que hacer al respecto. El condominio de residencia Sofía, por ejemplo, ellos están muy preocupados con el tema de cómo poder cobrar la morosidad del gas. Recordemos que el gas, el servicio de gas, el suministro de gas doméstico, no es un gasto común por excelencia. Es un gasto que en principio se hace individual cuando nosotros habitamos o compramos un apartamento, lo habitamos por primera vez, debemos realizar los contratos con las empresas de servicios públicos o privados. Vamos y hacemos contrato por el gas, lo hacemos por el servicio de luz, hacemos también las diligencias por la televisión de telefonía, de telefonía pública o privada, o el cable, o el internet, todas esas cosas que nosotros hacemos. Y es un gasto que debería ser cancelado justamente por el usuario en proporción al plan que elija, al consumo que tenga o a la facturación que se haga. Desde hace algún tiempo para acá, desde que hubo el cambio de la privatización de algunas empresas de gas y la toma del control por parte del gobierno nacional del gas, se han presentado múltiples inconvenientes. Y una de ellas es que algunas oficinas absorbidas por el gobierno nacional no tienen oficinas de atención al cliente. Eliminaron esas oficinas que teníamos, no hay facturación y se les hizo mucho más sencillo cobrar directamente al condominio. Cuando cobran directamente al condominio es el encargado de hacerlo, ya sabemos todo lo que ha ocurrido, algunas personas piden que sea el pago en divisa, en efectivo, que no se hagan transferencias. Cada estado y cada empresa pública o privada de servicio pues tiene sus diferentes normas. Entonces usualmente hay una comisión o el condominio decide cobrarlo bajo una figura aparte, no incorporarlo al aviso de cobro como gasto común, porque justamente no lo es, y genera una morosidad de personas que disfrutan el servicio de gas y sin embargo no lo quieren pagar. O bien porque señalan que no están de acuerdo que se pague esas cantidades exorbitantes, que no están de acuerdo que se pague en dólares sin ningún tipo de recibo o sencillamente les es cómodo, como dice uno, que los vecinos asuman la responsabilidad por el servicio que ellos consumen. Entonces se va generando una morosidad que al final lo termina pagando el condominio, este déficit con las cuentas por cobrar y a lo mejor con alguna reserva que hayan tenido. Entonces, ¿cómo manejar esa morosidad por una parte? Eso es una de las preguntas que se hacen. Y en el caso de Jesús, Jesús nos dice que de qué manera él pudiera hacer que se hiciera pagar esas deudas. Vive en un edificio que son 253 apartamentos, son 14 torres, de 3 y 4 pisos cada torre, son 220 familias suscriptores del gas y de esas 220 solamente pagan 190. Entonces hay un déficit de 20 familias, 30 familias que no hacen el pago y de alguna manera hay una situación que incomoda y que ha hecho que en ocasiones no se llegue a pagar el servicio de gas porque el déficit de 30 personas es bastante. Bueno, la situación para resolver en este caso, la situación para resolver en este caso es la siguiente. En primer lugar, nosotros le recomendamos a los condominios que están en esta situación que hagan una inspección de quiénes son los apartamentos que tienen conexiones de gas y quienes no las tienen. Y pedir con la ayuda de la empresa que tenga, quiénes son aquellas personas, un listado de aquellos propietarios que han suscrito contratos de servicio y lo tengan firmado. El listado de clientes, eso se puede pedir a la empresa de gas. Entonces con ese listado y con esas inspecciones ustedes van a tener la certeza de quiénes son, a quiénes se les puede cobrar y se les debe cobrar el servicio de gas y a quiénes no porque nunca suscribieron un contrato. Esa es una de las cosas que tenemos que ver. Una vez hecha esa inspección, convocar a una asamblea de copropietarios y plantearles esto que estamos hablando. El servicio de gas no es un gasto común, pero por voluntad de los copropietarios se puede convertir en un gasto común para aquellas personas que hubieran suscrito su contrato de servicio inicialmente o aquellas personas que sin tener contrato de servicio están conectados, no vamos a decir que ilegalmente, pero sí irregularmente sin tener un contrato. Esa consulta o bien hecha en asamblea o en carta consulta debe tener el voto favorable del 75 por ciento para que eso se convierta en un gasto público. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia inmediata que se va a incluir en el aviso de cobro? Y siempre se va a incluir el aviso de cobro y ustedes evitan esa contabilidad paralela que tienen. El condominio se ha convertido en una suerte de pagador, cobrador. Ok, creo que estamos al aire nuevamente. El condominio se ha convertido en una suerte de cobrador-pagador. Pagador a la empresa de servicio y cobrador de un servicio al propietario sin que sea un gasto común. Cuando yo lo convierto en un gasto común, ya yo puedo pedirle a la empresa de servicio que suspenda el servicio de cobro a aquellas personas que no han cancelado. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, hay que hablar con los técnicos, los técnicos autorizados, los únicos técnicos autorizados para poder hacer cierre de válvulas, hacer cambios, para generar ese tratamiento individual. ¿Qué sería lo ideal? Que cada quien tuviera su medidor de gas para saber cuál es el consumo y cobrarle en torno a la equidad. Pero mientras ese procedimiento no se haga en los apartamentos, pues van a asumir cosas iguales. Eso es lo que nosotros les hemos recomendado. Y otro tema que está relacionado justamente con esta consulta, nos las hace también un vecino, no tengo el nombre ahorita, pero vale la pena que le digamos, él quiere saber si las reparaciones de las tuberías de gas deben ser cobradas o deben ser cargadas al aviso de cobro de una persona que no tenga gas. Y este tema también es interesante, porque aún y cuando usted no tenga servicio de gas en su apartamento, porque nunca celebró un contrato de suministro, usted forma parte de la comunidad, su documento de condominio y la ley de propiedad horizontal señala y establece cuáles son las cosas. Y todo lo que tiene que ver con tuberías internas, y en esas se incluyen las tuberías de gas, por disposición del artículo 4, donde dice que todos los locales e instalaciones de servicios centrales como electricidad, luz, gas, agua fría, agua caliente, refrigeración, cisternas, tanques y bombas de agua, son cosas comunes a todos los apartamentos. La reparación de las tuberías sí debe ser cargada, sí debe ser cargada y debe ser pagada por ustedes. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de suministro del servicio, sino de las instalaciones por las cuales transita este gas. Entonces sí le corresponde el pago de esa reparación. Entonces, algo diferente es el servicio y otra cosa es la reparación y mantenimiento de las cosas comunes. Esto nos corresponde a todos en proporción de nuestras alícuotas. De esta manera, entonces, damos por respondido la consulta que nos hacen en torno al gas. Y vamos a resumir brevemente. Lo primero que hay que hacer es la inspección a lo que llaman las flautas, a los cuartos donde están las conexiones de gas. Ojalá esta inspección se constara por escrito y se documentara fotográficamente, para dejar constancia de cuántos apartamentos tienen su conexión directa al gas. Y la segunda es dirigir un escrito a la empresa proveedora del gas solicitando el listado de clientes activos. Y de esta manera, ustedes poder tener una idea de cuántos suscriptores tienen y cuáles no, quienes estarían obligados a pagar y quienes no. Y además de eso, una vez que tengan esta información, realizar una consulta por escrito, que sería lo más apropiado, o una asamblea de propietarios, lo que resulte para ustedes más cómodo. Y de acuerdo a lo que señala la ley de propiedad horizontal, y lo más seguro es su propio documento de condominio, someter a consideración que el gasto, por concepto de suministro de gas, sea un gasto común a todos los apartamentos. De acuerdo a lo que establece el artículo 11 de la ley de propiedad horizontal, para la cual se va a requerir el 75% de aprobación por parte de los propietarios. Este es, entonces, esta es la vía y esta es la manera en que nosotros pudiéramos gestionar este tema del suministro de gas y, bueno, y el tema de las reparaciones, que es el tercer punto, que corresponde a todos los propietarios, tengan o no tengan, el contrato de servicio de gas. Y de esta manera, damos respuesta a estos dos planteamientos que nos han hecho desde el servicio de atención gratuita de micondominio.com relacionado con el gas. Gracias.